Música Que digan que con el que quieran Que no es más difícil de ser que no se llenara Y que quieran separarnos y mirar Así que mi querido se llenara Música 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 No es un reír de tu amor, se puede empezar, y no es nada. No es un reír, no es un reír de tu amor, es un reír de tu sueño, no, no, no. No es un reír de tu sueño, es un reír de tu amor, es un reír de tu amor. Yo siento a tu mecho, yo siento que en el alma no se parte a tu mi hijo, ¡Mira qué lindo! ¡Se brilla la voz! ¡No, no, no! Que diga que no te vea Que no es que es silencio Que no es que no te vea Lo que quieras separar de los hijos Que no es 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 que Es una novela, es amor, es fuerte y me queman No, 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 es una novela, es amor, un ritmo y mi serás No, 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 es una novela, es amor, es fuerte y me queman Ya que me he dicho, yo siento que en el alma no se falta que me diga No es mi historia, no es mi amor No es mi historia, no es mi historia, no es mi historia 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 Es amor, tu tiempo que serás No, 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 es una novia Es amor, es suerte y no hay que bajar No, 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 es una novia Es amor, es suerte y no hay que bajar